El ha sido vicepresidente, el ha sido ministro del Interior y Justicia, vicepresidente de Planificación Económica, gobernador del Estado de Aragua, creo que hasta ministro de la Secretaría. Ah, siempre estuvo. El ha estado en cuanto cargo ha habido en el gobierno desde los tiempos de Chávez. Chávez lo reclutó cuando él era recién electo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Ángeles, lo puso de una vez al grado de viceministro, ministro de Interior y Justicia en ese momento, todo muy bien ejecutado, porque esto no es que, ay sí, no, sino que él es el nexo con los asuntos de aquel lado. Entonces, siendo ese eje, es por eso que tiene esas posiciones. Fíjense que en el caso de él habla directamente de narcoterrorismo. Él no entró en este último cartelito porque él ya tenía su cartelito previo. El ICE es quien pidió contra él en su momento una captura por casi 5 o 10 millones de dólares, pero no recuerdo en el momento. Pero la realidad es que eso ya hace tiempo. Ya estamos hablando del año pasado. Y mientras tanto, el ICE demostró que podía estar aquí tranquilamente, que podía reunirse cuando le daba la gana con las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas, aquí en Caracas, con total tranquilidad. Las mismas asistían a las reuniones que el ICE dirigía. O sea, punto. Ahí hay que también hacer un inciso para colocar cómo funcionan todos estos organismos. La mayoría de las reuniones que el ICE lleva en Caracas con las Naciones Unidas son a través de la oficina del PNUD, el Programa para el Desarrollo. El gobierno de Venezuela está solicitando, el gobierno de Maduro está solicitando al Banco de Londres que permita la comercialización del oro que tenemos en el Banco de Londres a través de una oficina de la ONU, la del PNUD, para que esa estructura se encargue de comercializar el oro y poder traer algún tipo de contraprestación que ayude a atacar el problema del virus chino. Entonces aquí tenemos a Tarek Laitami, que es el que regularmente se reúne con esta oficina, quien tendría que activar el negocio del oro. Pero si esto se diese a través de la ONU, sería la legitimación directa de un personaje como Tarek Laitami y, por supuesto, del régimen de Maduro. Aquí trae los pasos, no se da puntada sin hilo, y hasta el ridiculizar esas acciones y banalizarlas, también están muy bien pensadas y ejecutadas en este caso por el guiado y su combo. Esos crecen y no sueltan los cargos, y se vuelven pulpos en su potosiento de ministerio. Aquí precisamente estaba conversando otro día con un amigo, con el caso del que es hoy ministro de Información, José Rodríguez. Él estuvo un tiempo en la alcaldía de Caracas, y lo que menos podía ocuparse la alcaldía de Caracas, pues estaba técnicamente ejerciendo la vicepresidencia y la cancillería. Aquí cada uno va siendo bastante multidisciplinario en ese sentido. Tarek Laitami, como te dije, ha pasado por todos los cargos habidos y por haber en el país. Sí, hoy en día es uno de los hombres más poderosos del país en cuanto a ejercicio de gobierno, en cuanto a ejercicio de poder más allá del gobierno. Esa es la realidad.